el lobo murmurador entre las breñas de un cerro un día de gran nevada un lobo a su camarada hablábale así de un perro es un maldito vecino tan camorrista y cruel que para estar libre de él ya se necesita tino labrador para la gente entrometido goloso suspicaz y cauteloso en fin un perro indecente pasaba en esta ocasión cerca de allí una raposa parose un tanto curiosa y al oír la acusación dijo para su coleto anda que te crea un bobo perro a quien acusa un lobo debe ser perro completo en caso próspero o adverso no echarás nunca en olvido que es el ojo el más cumplido la censura del perverso